En primer lugar, despedimos a los chicos por un tiempito. Llegó el momento de descansar. Espero que lo disfruten mucho, disfruten mucho las vacaciones merecidas después del trabajo diario de todo el año. Por otra parte, les digo a los padres, a la familia en general, muchas gracias por confiar, como digo siempre, al tesoro más grande que tienen ustedes, que son los hijos, y que son un poquito hijos nuestros también, porque ustedes nos los prestan para colaborar, contribuir, afianzar y fortalecer la educación que ustedes le dan en casa, en el hogar. Creo que en momentos en que el mundo es bastante desigual y injusto en muchísimos casos, la escuela está siempre vinculada al futuro. Y eso no es casualidad, porque los chicos son el futuro, pero también son el presente. Y en ellos está la esperanza de un mundo mejor, un mundo esperado, soñado. Y los adultos, familia, docentes, somos quienes tenemos la responsabilidad de encaminarlos para darles las herramientas para construir ese mundo que queremos. Y todos queremos dejarles a ellos un mundo mejor de lo que vivimos nosotros. Todos hacemos lo posible, y a veces un poquito más, cada día. Los maestros, por supuesto, desde su vocación, y con mucho amor, le entregamos lo mejor cada día. Gracias a los padres y madres de la Asociación Comperadora, que trabajan cada vez mejor, y seguramente cada vez más. Y a los que formamos un grupo muy fuerte, muy consolidado, y con muy buen humor y buena onda. Trabajamos mucho, pero nos hace felices en este trabajo arduo. Así que muchísimas gracias, y esperamos el año que viene recibirlos nuevamente a los chicos, a las familias, y también, por supuesto, invitarlos a sumarse a este grupo tan formidable que es Forma Cooperador. Gracias a los maestros, que como dije antes, dieron lo mejor en forma de conocimiento, de valores, y por supuesto, todo se engloba dentro del cariño y del amor. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.